Buenas noches vecinos y vecinas, buenas noches Fuenlabrada. La verdad es que quiero empezar dándoos las gracias porque hemos sido la cabalgata con más participación de la Comunidad de Madrid. Gracias a todas las asociaciones que han participado en la cabalgata, pero sobre todo gracias a todos y todas vosotros y vosotras que habéis hecho posible que lo hayamos conseguido. Por supuesto, me vais a permitir que como no le dé las gracias y la bienvenida a sus majestades los Reyes de Oriente, sed bienvenidos a Fuenlabrada y por supuesto, y como no, en Fuenlabrada solamente queremos regalos, que no se os olvide, porque ¿cómo se han portado los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada? Bien, pues para finalizar y darle paso al Rey Melchor, también, como no, pediros para nuestra ciudad, felicitaros a todos y a todas vosotras el año nuevo y pediros, por supuesto, futuro, oportunidad y prosperidad para la ciudad. Muchas gracias y os dejo con el Rey Melchor. Muchas gracias. Gracias. Y cuando digo niños y niñas, estoy incluyendo a todo el mundo. ¿O hay alguien en esta plaza que no sea un niño o una niña? ¡No! Antes de nada, ¿habéis escrito vuestras cartas? ¡Sí! Venga, vamos a empezar el pregón. Aquí estamos de nuevo, en Fuenlabrada, nuestra ciudad favorita, una ciudad que sabe soñar y se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Aquí estamos como siempre, Baltasar, Gaspar y un servidor, Melchor. Tres reyes magos, tres sabios, sí, tres sabios. Por eso nos ha sido muy fácil llegar hasta aquí, venidos de Oriente, así que nunca nos desorientamos. Y además sabemos leer las estrellas. Y en el mapa de las estrellas, el camino de Fuenlabrada siempre brilla con luz propia. Como es nuestra costumbre, una vez en Fuenlabrada, hemos recorrido sus calles en nuestra reluciente escarroza y lo hemos hecho como manda la tradición de esta ciudad, abriéndonos paso entre bandadas de caramelos y cazando al vuelo la sonrisa y la ilusión de quienes nos estabais esperando. Aquí estamos felices de haber llegado puntuales a esta cita en la Plaza de la Constitución, donde cada año abrimos la puerta de una noche mágica e inolvidable. Una noche que en realidad empezará más tarde, cuando estéis en vuestras casas y cerréis los ojos, acurrucados en la cálida manta de vuestros sueños. Una noche que no acabará nunca, porque hay recuerdos que no envejecen, porque hay recuerdos de esta noche para siempre anclado en el fondo de la memoria. Este pregón de la ilusión nos sirve cada año para contaros un cuento que protagoniza los niños y todas las niñas del mundo. Habéis oído bien todos los niños y todas las niñas del mundo, sea quienes sean, estén donde estén, tengan la mirada alegre o tengan la mirada tristemente triste. Jueguen a la guerra en medio de la paz de un parque infantil o jueguen a la paz entre las ruinas de una guerra injusta e injustificable. En este cuento, todos los niños y todas las niñas del mundo, incluidos aquellos que no nos esperan o que ni siquiera saben que existimos, son protagonistas de un final feliz, el mismo final feliz que se merecen cuando se acaba el cuento. Pero ahora estamos aquí con vosotros y vosotras, que habéis venido a esta plaza a recibirnos llenos de ilusión y esperanza en el futuro. Estamos por fin aquí y queremos que este pregón sea también las llaves para abrir las puertas de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte. ¿Cómo es la frase, compañeros? ¿Cómo es la frase, queridos fuenlabreños y fuenlabreñas? Así es. ¡Go, Fuenla, go! Bueno, pues queremos que sepáis que Baltasar y Gaspar y un servidor, Melchor, cada uno desde nuestro lejano país de origen, también hemos puesto nuestro granito de arena del desierto en esta campaña. La verdad que no ha sido necesario hacer uso de nuestros poderes mágicos. Habéis sido los niños y las niñas de Fuenlabrada y en general los fuenlabreños y fuenlabreñas de todas las edades quienes con vuestra participación y vuestro entusiasmo habéis conseguido llegar a la meta en los puestos de honor. Y por eso os merecéis un gran aplauso. Pero no solo hemos participado activamente en la campaña. Después de más de 2.000 años sin arañar un solo segundo al tiempo que tardamos en llegar desde Oriente hasta Fuenlabrada, en esta ocasión hemos querido dar ejemplo estableciendo un nuevo récord. Para intentar conseguirlo, Baltasar, Gaspar y yo nos hemos tenido que poner en forma. Hemos tenido que sacrificar alguna de nuestras costumbres reales y milenarias. Gaspar se apuntó al gimnasio y fue el primer día. El segundo día no entró, pero llegó hasta la puerta. Un fuerte aplauso para Gaspar en su esfuerzo. ¿Queréis saber qué hizo Baltasar? Pues Baltasar dejó aparcada su alfombra mágica y durante una semana sacó a sacar a pasear a su perro. ¡Andando! ¡Aplaudamos a Baltasar por su hazaña! Y ahora llego yo. Que aunque tal vez nadie se lo crea, me he puesto a dieta. Durante un mes entero he dejado de comer 4 kilos de polvorones diarios. Como era mi costumbre. Sí, sí, solo he comido 3 kilos. Así que podéis aplaudirme si queréis. Pero lo más importante es que nuestro sacrificio se ha visto recompensado. Sí, queridos niños y niñas. Queridos fuenlabreños y queridas fuenlabreñas. Lo hemos conseguido. Hemos conseguido establecer un nuevo récord. Hemos conseguido rebajar el tiempo que tardamos en llegar desde Oriente a Fuenlabrada. En una diezmillonésima de segundo. ¿No nos merecemos un aplauso? Bueno, en realidad quienes han batido el récord son nuestros camellos. Pero el sacrificio lo hemos hecho nosotros. Bueno, Fuenlabrada, ciudad europea del deporte. Qué bien suena. Y no es un cuento. Esto es una hermosa realidad. Así que antes de terminar el pregón, atención niños y niñas. Señor alcalde, atención. Fuenlabrada la ciudad que va entre un go y otro go. Y dos go son como dos latinos de un enorme corazón. Atención niños y niñas. Señor alcalde, atención. Id preparando un buen chándal para sudar de ilusión. Que de enero hasta diciembre, Fuenlabrada entra en acción. Os espero un año intenso y de alta competición. Si corréis hacia el futuro, debéis ganarle el reloj. Pero hoy es noche de reyes y hay que irse pronto al colchón. Hay que cerrar bien los ojos. Uno no vale. Los dos. Atención niños y niñas. Señor alcalde, atención. Mucha atención Fuenlabrada, que lo digo, y se acabó. Para que se cumpla un sueño, perseguirlos lo mejor. Firmado los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar y yo. ¡Feliz 2019! ¡Vamos, Fuenlabrada! ¡Go, Fuenlabrada! Y ahora Fuenlabrada entera. Fuenlabreños y Fuenlabreñas. ¿Cómo es la frase? ¡Go, Fuenlabrada! ¡Go! Bien, pues a continuación acompañaremos a los Reyes a que descansen con sus camellos y con sus pajes después de este largo viaje. Muchísimas gracias. Y los niños y las niñas a dormirse pronto. Y los mayores también. ¡Feliz Año Nuevo! Muchísimas gracias.